Hola amigos, soy María Cecilia Moreno, periodista en libre ejercicio y docente universitaria. Hago este videíto porque por la situación creí necesario poder comentarles a mis estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad Laica y a toda la ciudadanía algunos consejos que la Fundación Gabo nos ha brindado para poder conocer más de cómo informar en esta situación de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Les voy a comentar algunos gatitos, ¿por qué? Me pareció interesante que en redes sociales estoy viendo muy activos a mis estudiantes y me alegra de corazón y están constantemente informando, entonces creí pertinente poder acotar con estos consejitos que no son míos, ojo, son de la Fundación Gabo, pero hay que darlos a conocer. Primero, protegerse uno mismo, obviamente, y la familia. Ya sabemos el hashtag tendencia mundial, quédate en casa. Si hay la necesidad extrema de salir por algo, ya sabemos lo que han dicho las autoridades del gobierno para poder actuar de la manera correcta. Buscar voces de más de un experto. Si bien no podemos tener la entrevista, pueden consultar a Twitter, a Facebook, pueden hacer videollamada. Hay muchos medios de poder obtener información correcta de voces de expertos. Como he visto que por ahí han puesto algunos datitos de personas que conocen sobre el tema, pueden conocer más en Twitter. Actualmente hay varios científicos y también pueden seguir a la red de científicas ecuatorianas. También pueden seguir a CUNA, que es la comunidad de comunicadores y divulgadores científicos del Ecuador. Y ellos, por ende, van a conectarlas con más expertos de ciencia y obviamente de epidemiología y médicos. Epidemiología y médicos. Verificar, obviamente, antes de publicar y antes de compartir a las redes sociales aquello que estamos, obviamente, creando o generando nosotros como información y lo que nos ha llegado. Por más gracioso que sea, puede ser dañino. Por más interesante que sea, podría ser información errada. Por más veraz que se vea, podría también tener algún error. Por eso es que siempre hay que dudar y siempre hay que confirmar la información. Cómo llega, de quién llega y, obviamente, de dónde salió para poderla compartir. Evitemos, por más fanas que seamos, por más amigos que tengamos, evitemos compartir información nefasta. Evitar también los titulares alarmistas y, obviamente, imágenes alarmistas que acompañen estos titulares o noticias. Videos, fotografías, audios, lo que sea. Me llegó, por ejemplo, a un chat de WhatsApp. Teléfono, dirección, nombre y apellido de una familia entera contagiada por coronavirus. Eso puede significarle a esa familia muchísimo peligro. Me imagino que ya no están en su casa. Pero hay que tener cuidado con el tipo de titulares que estemos poniendo y, obviamente, con el tipo de información para complementar estos titulares. Porque podemos informar lo que está pasando con las palabras correctas. No es bajarle el nivel. Son palabras correctas. También, conocer sobre cifras. Es importante que todos los días, ciudadanos, todos nosotros, sepamos lo que está pasando. No podemos quedarnos en la burbuja de la cuarentena. Ingresemos a Riesgos EC, Salud EC, Presidencia. Ingresemos también a estas redes que les comenté de médicos y de científicos para conocer cómo está la curva de crecimiento de la pandemia, si ha subido, si ha bajado, cómo están nuestras provincias, cómo están los países de Latinoamérica, cómo está el mundo respecto a la pandemia, para poder entender un poco más la situación. Por eso es bueno conocer de cifras, datos y estadísticas. Pensar, obviamente, que más adelante, quizás, con esto, ya nos queda de experiencia y se van a necesitar más periodistas que se enfoquen en ciencia, salud, medicina y tecnología. Así que prepárense, quién sabe si de las aulas puedan salir más jóvenes que se interesen por estas ramas de comunicación para los medios de comunicación tradicionales y también los digitales. Y tratar siempre de dar soluciones. Si bien nosotros no tenemos en nuestra mano la cura del coronavirus, que lo quisiéramos, tal vez volvernos científicos, podemos promover los datos de los consejos de higiene, quedarnos, obviamente, en casa, compartir información certera, todo que sea positivo en pro de ayudar en esta cuarentena y, obviamente, de que no tengamos el virus. Ya lo saben, quédate en casa. Y, nuevamente, les repito, esta información y más la pueden encontrar en fundaciongabo.org. Y si me quieren seguir, síganme en arroba machemoreno y en arroba datociencia.es. Chao, chao y gracias por ver. Chao.